Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo video de Football Cards Argentina con la colección virtual de Top Champions League que hemos estado completando y que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a abrir 10 sobres y ver nada, lo que nos va tocando y lo que nos falta. Estuve recibiendo algunas solicitudes de ustedes, así que sepan que siempre pueden mandar Food Cards ARG. Tengo acá algunas todavía por aceptar porque no tuve tiempo, pero bueno, manden y cambiamos que es la idea. Vamos con el primer sobre de estos 10 y tenemos bastante suerte porque nos tocan 4, como ven las estrellas acá arriba, que nos sirven. Carvajal, Matuidi, Rico, Schwab está repetido y Sigali, así que vamos a pegarlos. Y ahora vamos a empezar a canjear códigos que son los que vienen atrás de las figuritas, como bien saben. Vamos con el primero. De los 9 que vamos a estar haciendo para que sean 10 sobres en total. Nos llega el sobre. Y bueno, Vardy repetido, Luis Hernández, Beck repetido, Jonás y Stephen repetido. Si necesitan algunas de ellas ya saben, manden pedidos. Y acá nos han salido Darder, Versálico repetido, Lewandowski repetido, Fekir y Julio César. Algo que me dijo un suscriptor en un video pasado que yo la verdad no sabía es que si hacemos clic en alguna de las figuritas que nos faltan, por ejemplo acá Eduardo Salvio, tenemos la posibilidad de buscarla cambiándola con alguno o comprarla con las monedas que se nos van acumulando acá arriba. Así que en algún momento seguramente busquemos o compremos alguna figurita cuando ya nos falten muy muy pocas. Nuevo sobre que aparece. Y tenemos a Kane repetido, Eliseu, el escudo del Arsenal, Marcelo nos sirve y la camiseta del Rostov. Estamos sacando más o menos dos o tres que nos sirven por paquete, que no es un gran promedio, pero teniendo en cuenta que nos falta, no sé, estaremos por la mitad, tampoco es que nos falta muy poco. Vamos con otro sobre. Bueno, por suerte acá nos sirven cuatro, Derlis González, Robben, Herrera y el escudo del Benfica. Vamos con más paquetitos. Y acá tenemos dos repetidas y tres buenas, Varane, la camiseta del Besiktas y Meunier o Munier, no sé cómo se dice. Continuamos. Bueno. Nos han salido Pianic e Insigne, luego son todas repetidas. Ni me quiero imaginar cuando nos falten, no sé, 50, ahí sí que va a ser pura repetida y vamos a tener que buscar individualmente. Bueno. Piaka. Y este quién es, Ero King del Rostov, el resto para cambios. Bueno. Bueno, solo uno, la mela, el resto todo repetido, muy flojito. Germán Emiliano Córdoba me ha solicitado un cambio. Si estás viendo el video Germán, un saludo. Vamos con el último sobre para canjear de hoy. Sobre número 10. A ver si tenemos suerte para cerrar bien arriba. Y bueno, al menos el balance es positivo porque sacamos tres. Dens Will, Luka Modric y Jamie Vardy. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Vamos a ver en qué nivel estamos de cantidad de figuritas. Tenemos 268 de 592. Estaríamos más o menos por la mitad. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Manden solicitudes, manden cambios. Nos estaremos viendo en el próximo video. Ciao.